Laurel, nombre científico, Laurelia sempervirens, árbol nativo de Chile y Argentina. Se encuentra en Chile desde la sexta a la décima región. Puede llegar a medir 30 metros de alto. Tiene hojas coreáceas de verde oscuro, flores pequeñas color rojizo verdosas. El fruto es un aquenio pequeño de color café oscuro.